Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Y a quien nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza